hola amigo o amiga que estás viendo este vídeo te invito por favor a suscribirte aquí a mi canal así como también a que actives las notificaciones para que estés al tanto del contenido que estoy subiendo para ti muchísimas gracias hola amigos como están espero se encuentren bien hoy aprenderemos a cómo hacer un hard reset a este modelo de tablet les recuerdo que la batería tiene que estar cargada en un 80% así como también toda la información que esté almacenada en nuestro dispositivo se perderá completamente las teclas que utilizaremos serán la tecla de volumen más está y la tecla de encendido comencemos primeramente presionaremos la tecla de encendido junto con la tecla de volumen más casi por seis segundos contamos 1 2 3 4 5 6 soltamos encendido dejamos presionada volumen más en cuanto aparezca el android presionaremos repetidas veces la tecla de volumen más así es como entraremos al recovery de esta tablet para desplazarnos a la opción más importante será con la tecla de volumen menos hasta donde dice white data factory reset seleccionamos con volumen más el contenido de nuestra tablet comenzará a borrarse una vez que se haya borrado dejamos seleccionada la primera opción y ahora nos desplazamos con la tecla de volumen menos hasta donde dice y es de ley al user data seleccionamos con la tecla de encendido el contenido de nuestra tablet comenzará a borrarse una vez que se haya borrado dejamos seleccionada la primera opción y seleccionamos con encendido ahora sólo es necesario esperar a que se inicie nuestra tablet y realizar las configuraciones básicas de nuestro dispositivo y bueno pues por mi parte es todo espero les haya gustado este vídeo no olviden comentar dar un like y suscribirse si les puede ayudar los sigo invitando a que me sugieran algún tema para subir a mi canal se cuidan mucho hasta luego y y y y y y y y